Mamá, Cairo Mendoza, papá y papá, Cairo Anderson Mendoza. ¡Aplausos! 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 Seguidamente invitamos a los padres de Yaretk a Sayetk ¿Aquí me dejo? ¿Señor, disculpe? ¿Dónde seguirá usted? ¿Aquí es? ¿Aquí es? ¿Dónde está todo? 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 ¿Tenemos todas las fotos? Sí, sí, está bien. Ahí sale ahí. ¿Dónde está todo? Mira, mire la cámara. No, te van a poner por acá porque salgo me hace contra el alumno. Después ya hay. Sí, ya está aquí firma. Yo estoy firmando. ¿Veis? ¿En la camarita? Ahí está. Ahí está. ¿En la camarita? Ahí está. Ahí está. Seguidamente vamos a llamar a los padres del alumno Israel Alberto. Seguidamente vamos a llamar a los padres del alumno Israel Alberto. Seguidamente vamos a hacer un presente de nuestra madrina Yomi.